Lo seguimos recordando junto con Carlos Fernández y al archivo fílmico de la televisión pública, claro, a Mauro Viale. Como una especie de regalo de los 70 años, ¿no? Claro que sí. En este sentido, volviendo al recuerdo, al pasado, un Mauro no conductor, sino que haciendo sus primeras armas en el periodismo, como notero, 1975 y enfrente, ¿quién si no? ¿A quién entrevistaba? Oscar Natalio Ringo Bonavena. Lo disfrutamos juntos. ¿Qué te preocupa más? ¿La colocación del ranking verde? No, me preocupa más la colocación del ranking, pero los verdes no me caen mal. ¿Y tenés igual? Tengo, hay algo, por supuesto que me lo gané con las piñas, pero se necesita porque tengo una familia muy grande, muy numerosa, y no me gusta que anden mal ellos. Ringo, ¿qué te gustas de la parte de boxear? Muchas cosas. Por ejemplo, ¿lees? Sí, sí, leo. Leo a Isidoro Steinberg, que es un hombre que sabe mucho, y ahí donde yo estoy leyendo hay una parte que dice, arraigar el pensamiento más arraigoso que la vida. ¿La vida es un problema? ¿Dónde lo sacaste? ¿De un libro o de feces tuyas? No, la vida es un problema, o sea que yo no lo inventé, son frases hechas que yo no las siempre. No, no es un problema, ¿no? Se van solucionando, son pequeñas cosas. Ah, por supuesto, apenas nacemos, cuando nacemos nos tenemos que llorar, cuando se vuelven nos tenemos que reír. ¿Para que no cambie después de la pelea con Lyle? No, no, no cambio más. Ya tengo, Ringo. Ya estoy viejo, ya. Gracias, ¿eh? El de los problemas y el de los chistes. La cara de Ringo Bonavena, que sigue siendo figura del boxeo internacional.